¡Es el cumpleaños de Scarlett! ¡Es hora de que nuestra niña rica pida un deseo! ¡Aquí voy! ¡Espera! ¡Está saliendo una mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es! ¿Una Barbie bruja? ¡Debes haber maldecido mi pastel de cumpleaños! ¡Uf! ¡Esta sorpresa no es divertida! ¡Ahora está mejor! La Barbie bruja aterrizó en la casa de la niña pobre. Parece que a Camila le gusta. ¡Eres mi nueva mejor amiga! Hice un desastre con estas cáscaras de nuez. ¿Qué es esto? ¿Un bebé hagi-hwagi? Acaba de darme una idea. Le daré un bebé a Barbie usando la cáscara de nuez. La cubriré con pegamento caliente color piel. ¡Soy brillante! ¡Qué truco ingenioso! ¡Listo! Incluso las muñecas Barbie reciben llamadas de la naturaleza. ¿Necesitas ir al baño? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Casi olvido que tienes tu propio baño. ¡Y alguien bebió demasiado jugo! ¡Y tenemos buenas noticias! ¡Barbie va a ser madre! ¡Embarazada! ¡Barbie tendrá un bebé tierno y adorable! ¡Qué cálido y acogedor! ¡Qué dulce! La estrella va para... ¡Scarlet! ¡Felicitaciones por darle a Barbie un bebé de verdad y no un monstruo! Barbie rompió fuente. ¡Oh cielos! Espero que no se inunde todo. ¡Ahora expulsaré a este bebé afuera! No puedo pagarle a un médico de verdad, así que yo me encargaré. Voy a realizar una cesárea. Estos palillos servirán. ¡Aquí está tu bebé! ¡Qué adorable! Ven aquí, pequeño. Te envolveré en una servilleta para mantenerte caliente. ¡Mi hijo! Estoy muy emocionada por tu bebé. Espera. ¿Acabas de orinar en mi mano? ¿No podías ir al baño? ¡No! ¡Mi fuente se rompió! Creo que el bebé está llegando. ¿Qué? Tenemos que llamar a una ambulancia. ¡Ayuda! Mi Barbie está a punto de dar a luz. ¡Súbete, muñeca! ¡Buena suerte! Soy el médico que te ayudará a dar a luz. ¿Estás lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Puja! ¡Aaah! ¿Estará bien? Una entrega rápida y exitosa. ¡Ella es muy linda! ¡Mi bebé es rica como yo! Bueno, el parto de Scarlett fue más ordenado e higiénico, así que se lleva a la estrella. ¡Bienvenidos al desafío de cambio de imagen de Barbie! ¿Cómo está mi Barbie? Me voy a deshacer de tus granos. Pero primero, tenemos que hacer algo con tu nariz. Esperemos que esta lima de uñas reduzca esa forma puntiaguda. Creo que está funcionando. ¡Pero tus granos! ¡Oh! Mi goma de mascar pegajosa se encargará. Podemos usarla como mascarilla. Sí que es multifuncional. A ver... ¡Funcionó! Ahora veamos los granos en tu trasero. Voy a tener que reventarlos. ¡Ups! Eso fue asqueroso. ¡Que comience el juego! Soy una experta en esto. Lo haré rápidamente. Primero debemos encargarnos de esos granos. ¡Ew! ¡Oh no! ¡Los voy a presionar! ¡Ew! ¡Qué desagradable! No es momento de jugar con eso como plastilina. Esta pequeña máscara facial será la solución. Tiene el tamaño perfecto para la cara de Barbie. La colocaré suavemente. Todo limpio y suave. Scarlett obtiene una estrella por lograr una limpieza perfecta. Tal vez debes ser más higiénica la próxima vez, Camila. ¿Qué podemos hacer con tu cabello enredado? No tengo otra opción que cortarlo. ¡Listo! Ahora afeitaré el resto. Una cabeza calva también puede ser elegante, ¿sabes? No, ¿qué le has hecho a mi cabello? Terminé. Ahora dame el globo. Cortaré la punta. Y lo envolveré sobre tu cuero cabelludo. Luego pondré pegamento caliente por todas partes. No sentirás el calor. ¡Pan comido! Por supuesto, necesitas cabello y estoy dispuesta a darte un poco del mío. No importa cuán grueso y largo necesites que sea. Espero que esto sea suficiente. Voy a empezar a pegarlo en tu cuero cabelludo. Hasta que tengas la cabeza llena de hermosas ondas. Te ves como una estrella. ¡Sí! Dibujar es divertido. Pero tal vez asegúrate de despejar el camino. O accidentalmente teñirás el cabello de Barbie. ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! ¡Puedo arreglar esto! ¡Ajá! Solo necesito un frasco en el que pueda sumergir a Barbie. Encajas perfectamente. Prepárate para un elegante baño de leche, Barbie. Estoy segura de que puedes contener la respiración durante unos segundos. Voy a agregar unas gotas de colorante rojo para alimentos. Cerraré el frasco. Y le daré unas cuantas sacudidas, sacudidas, sacudidas. ¡Más! Listo. Veamos el resultado. ¡Guau! ¡Mira tu cabello rosa! Es tan bonito que este cambio literalmente dejó a Barbie sin palabras. ¡Tengo otra idea! Usaré un blinger para que tu cabello se vea como el de una sirena. Coloca algunas gemas aquí y allá. ¡Y voilà! Nunca es fácil cortarse el cabello. Así que la estrella va para Camila por su dedicación y sacrificio. ¿Labios sensuales? ¡Oh, rayos! Los dientes de mi Barbie están muy sucios. Menos mal que siempre tengo pasta dental. Podré limpiar toda su cara. Y este cepillo de dientes eliminará toda la suciedad. Un poco de menta ayuda a las muñecas a mantener su piel fresca. ¡Ups! Necesitas frenos. Oh, eso me recuerda que tengo un arete de metal. Solo debo estirarlo. Y servirán como frenos dentales. Tendrás dientes blancos perfectos en poco tiempo. ¡Selfie! Vamos a hacerle una broma a Barbie. ¡Soy muy veloz! ¡Ay, detente! Mira, hay una pared de ladrillos. Y sale volando. ¡Dios mío, tus dientes! ¡Lo siento mucho! ¿Qué hago? ¡Ya sé! Te aplicaré esmalte de uñas en los labios. Haré que se vean rosados. Solo tenemos que secarlos. Ahora tienes labios carnosos dignos de selfies. Gracias a la broma irresponsable de Scarlett, la estrella es para Camila. ¡Mi pobre Barbie está descalza! ¡Te he fallado, Barbie! Espera. ¿Una esponja? Tengo una idea brillante. Dibujaré un pequeño óvalo en la esponja. Y recortaré la figura. Haré lo mismo en diferentes colores. Luego los apilo como un sándwich. Y le agrego una correa. Prueba tus nuevas y cómodas pantuflas. ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ew! ¡Pisé popó! Probablemente solo sea chocolate. ¡No! ¡Qué asco! Menos mal que te traje zapatos extra. Los tacones vienen con lápiz labial para que puedas retocar tus labios carnosos. ¡Hora de dar un paseo! A Barbie le encantan sus zapatos nuevos. Sí que sabes lucirlos. Por ser tan decidida y creativa, Camila se lleva a la estrella. La batalla se está volviendo feroz. Sin dudas, Barbie necesita desesperadamente un baño. Mira, detergente líquido. Pero tengo una idea mejor. Convertí la botella en una mini bañera. La llenaré con una suave espuma. ¡Ay, qué relajante! ¡Estamos de vacaciones! Barbie se está preparando para lanzarse hacia la piscina. ¡Puedes hacerlo! ¡Solo salta! ¿Solo salta? ¡Esto es muy alto! ¿Y qué tan profunda es esta piscina? Creo que solo necesitas un pequeño empujón. ¡Ay, tengo miedo! ¡Oh, oh! ¡Algo anda mal! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Alguien ha tenido un accidente en la piscina! ¡Oh, Dios mío! ¡Un flotador! ¡Debo inflarlo! ¡Funcionó! ¡Súbete al flamenco y sujétate fuerte! ¡Uf! ¡Al fin estoy a salvo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Así que la estrella debe ir para... ¡Camila! ¡Sí! ¡Voy a limpiarte! Comencemos exprimiendo un poco de pasta dental en su cara. Los brillos son imprescindibles en su rutina de cuidado de la piel. Scarlett es buena haciendo varias tareas a la vez. Ahora es momento de quitar toda la suciedad. Se siente como un buen masaje facial. Limpia con una esponja y su piel quedará fresca y suave. Pero tenemos que hacer algo con su cabello. No hay nada peor que tener goma de mascar en el cabello. ¿Qué tal si yo... ¡Oh, cielos! Tendrás que cepillarte los dientes de nuevo después de eso. ¡Me retracto! Tener cabello en la boca es peor que goma de mascar en el cabello. Solo queda una solución. Afeitar a la muñeca. A ella no le importará. Las cabezas calvas son la nueva tendencia de la moda. Y afortunadamente podemos deshacernos de esa goma de mascar. ¡Te ves genial! ¡Qué bonita! ¿Y si le doy cabello nuevo? La muñeca del juego del calamar tendrá un nuevo peinado. Paciencia es lo que necesitas para lograrlo. Corta mechones de cabello hasta completar toda la superficie. ¿Quieres tener ese look, hombre? Solo necesitas un marcador. ¡Y mira! ¡Cabello arcoiris! Esta es una demostración de moda. Que alguien contrate a esta muñeca para un anuncio de shampoo. ¡Uy! ¡Esto es muy divertido! Es divertido hasta que te mareas. ¡Oh, rayos! La muñeca se está poniendo verde. Al menos su vómito está hecho de purpurina. ¡Pobre muñeca! ¿Por qué vomitaste? ¿Es porque estás embarazada? ¡Oh! ¡Me acabas de dar una idea! Es hora de hacer manualidades. Recuesta a la muñeca y coloca otra más pequeña sobre su estómago. Luego, cúbrela. Agregamos arcilla en forma de barriga y vierte pegamento caliente por todas partes. ¡Mucho pegamento! Y no olvides el brillo. Luego, ponle un elegante vestido de maternidad. ¡Mira eso! La muñeca está embarazada. ¿A dónde va la muñeca? ¡Oh, no! ¡Chinchetas! ¡No! ¡Aaah! ¡Uf! La salvó justo a tiempo. La muñeca necesita zapatos nuevos. Algo elástico podría ayudar, como un globo. Enróllalo como unas bonitas botas y cúbrelo con pegamento caliente. Puede parecer demasiado, pero necesitamos mucho. Ya es suficiente para darle forma a la suela. Y por último, agregamos lunares divertidos. ¡Eso se ve perfecto! ¡Espera! La mano de la muñeca está desnuda. También le sentaría bien un poco de color. ¡Otra vez la pistola de pegamento! ¡Usa pegamento caliente para crear uñas muy largas! ¡Toma nota! ¡Uñas! ¡No garras! ¡Ja ja! No te preocupes. Para eso están los cortaúñas. Una vez que el pegamento se haya secado, corta las uñas de un largo decente. No estamos tratando de convertir la muñeca en Wolverine. Ahora son lo suficientemente largas como para aplicar esmalte. ¡Me encantan mis nuevas uñas! ¡Me duele! ¡Oh! Barbie está a punto de dar a luz. ¡Rompió fuente! ¿Rompiste fuente? ¡Wow! Debemos sacar al bebé. Ya sé lo que hay que hacer. Barbie necesita una cama cómoda para pujar. ¡Ahí está ella! ¡Tiene los ojos de su madre! ¡Eres muy linda! ¡Oh! No es solo una, sino dos más. ¡Tiene trillizos! ¡Cuántos más mejor! ¡Vayan con su mami! Barbie no esperaba tener tantos bebés. ¡Son muy pesados! ¿Cómo va a cargarlos a todos a la vez? ¡Ya sé! Prepara un recipiente pequeño y coloca una tela suave dentro. Luego dale la vuelta para colocar palitos de lado a cada lado de esta manera. Agrega tapas de botellas en los extremos para que parezcan ruedas. Por último, un dócel y un agarre. ¡Y ¡voilá! Una carriola. El tamaño perfecto para trillizos. Mami Barbie está lista para salir a pasear con sus preciosos bebés. ¡Qué bonito día! No tan bonito ahora. Barbie se resbaló con una cáscara de plátano y voló directo a la piscina. ¡Ayúdenme! ¡No puedo nadar! ¡Tiburón a la vista! Barbie se asustó demasiado. ¿Qué está pasando? ¡Sálvame! ¡Un pop tube! Justo a tiempo. Dóblalo formando una dona y asegura los extremos. Decóralo como un flamenco. Y lo mejor es un flotador. No habrá más accidentes si el señor Flamingo está aquí. Barbie está descansando. ¡Oh, oh! ¡Qué trama Scarlett! ¡Shh! ¿Puso espuma en las pantuflas de Barbie? La despertaré haciéndole cosquillas con esta pluma. ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Oh! Tienes algo espumoso allí. ¡Ja! ¡Oh, no! Barbie está de mal humor. ¿Cómo podrá animarla Scarlett? Solo hay una manera. Es hora de hacer manualidades. Vierte pegamento caliente alrededor de un palillo para crear una dona. Píntala para hacerla aún más realista. Agrega brillos y decoraciones. Las donas están servidas. ¡Uf! Barbie parece satisfecha con su merienda. ¡Algo le pasa a Barbie! ¡Tengo muchas ganas de hacer popó! Scarlett está comiendo su dulce favorito con forma de retrete. ¿Un retrete? ¡Oh! Scarlett debe disfrutar de estas chispas de cereza mientras pueda. ¡Niam, niam! ¡Ah! ¡No! ¿Qué hiciste, Barbie? Afortunadamente, la popó de Barbie está hecha de diamantes. Pero aún así huele asquerosa. Scarlett creará un retrete para muñecas con esta botella. Después de cortar la parte superior, agrega un asiento, una tapa y un fregadero. Luego, coloca la tapa de la botella. ¡Listo! Aquí es donde debes hacer tus necesidades. ¡Qué alivio! ¡Uy! Lo siento. Te daré privacidad. ¿Qué deslumbra a estas chicas? ¡Oh! Un delicioso pastel de cumpleaños. Espera. ¿Qué está pasando? ¡Algo está emergiendo! ¿Ese es Ken? ¿Cómo fue que terminaste ahí? Te daré un buen baño. Nada mejor que las esferas coloridas y divertidas. Esto se siente como sumergirse en una nube. ¡Listo! Solo te cepillaré un poco. ¿Cómo me veo? No me importa. Ken debe cambiar su estrategia para impresionar a Barbie. ¡Ya sé! Un ramo de flores, por supuesto. ¿Funcionará esta vez? Está bien. Eso es muy dulce. Pip, pip. Ken está llegando. Hola, mi querido Ken. Hola, Barbie. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡No puedo ver esto! Toma nota. Nada de coqueteos al volante. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Pobre Ken! ¡Mira su brazo! ¡Parece que se rompió! Esto requiere una operación. ¿Cómo arreglará su vaso la doctora Scarlett? Necesitamos pleido para esto. ¡Vamos! Toma una cucharada de plastilina blanca y pega el brazo de Ken. Pega otra tira de pleido por todo el brazo de Ken como si fuera un yeso. Luego envuelve una venda alrededor de su cuello para sujetar su brazo. ¡Esto es agotador! ¿Quién se lastimó la boca en el accidente? ¿Una pistola de pegamento? ¿Cómo ayudará? Confiamos en la doctora Scarlett. Extiende pegamento caliente en los labios de Ken y dale un toque de pintura. ¡Voilá! Tus nuevos labios están listos. ¡Mira! ¡No! Te ves guapo como siempre. ¡Oh, Barbie quiere darte un abrazo! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Mamá Barbie está cansada y los bebés no paran de llorar! ¡Necesito relajarme! ¡Sé cómo ayudarla! Toma una botella de detergente vacía y corta donde marca la línea. Ahora Barbie tiene su propia tina. Llénala con agua y aceites esenciales para que la experiencia sea completa. ¡Esto es muy relajante! Barbie también encontró una niñera. ¡Guau! ¡Alguien está dando un concierto aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, hola Barbie! ¿Quieres escuchar música? Los audífonos son demasiado grandes para Barbie. ¡Y muy ruidosos! ¡Basta! ¡Mis tímpanos van a estallar! ¿Qué? ¡Lo siento mucho! Barbie necesita audífonos que puedan caber en su pequeña cabeza. ¡Ajá! ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¿Una botella de Coca-Cola? Solo necesitamos el sello. Toma dos botones pequeños y aplica pegamento sobre ellos. Fíjalos en el sello de la botella y, por supuesto, no olvidemos los brillos. ¡Tadá! ¡Audífonos brillantes! ¡Vamos a probárselos! ¡Se ajustan perfectamente! ¡Ya no hay nada que impida que ambas canten canciones! ¡Pobre Barbie! ¡Ella ha pasado por mucho! ¡Ah! ¡Creo que Barbie se va a enfermar! ¡Ay! ¡Está vomitando purpurina! ¿Te comiste un proyecto de arte o algo así? ¡Se desmayó! ¡Despierta! ¡No te mueras, Barbie! ¡No te mueras! ¿Acabas de cortarle la cabeza? ¡Ups! ¡Es hora de una operación! ¡Dios mío! ¡Espero que Barbie recupere su cabeza! ¿Aún hay esperanzas? ¿Un alambre y un botón? Tal vez haya una salida después de todo. El alambre reemplazará el cuello de Barbie y se ajustará con un botón. Comprueba que esté seguro antes de ponerle la cabeza. ¡No queremos otra decapitación! ¡Está funcionando! ¿Ah? ¿En serio? ¡Me retracto! ¡Se está volviendo inestable de nuevo! ¡Te salvaré, Barbie! ¿Un bisturí? Hay algo dentro de Barbie que le está enfermando. Parece que se tragó un diamante. ¡Hay algo más! ¿Qué? ¿También hay un grillo? Veo que Barbie comió cualquier cosa. ¡Ew! Bueno, es hora de coserla de nuevo. Es tan fácil como atarse un zapato. ¡Sin la aguja! ¡Veamos si funcionó! ¡Barbie está viva! ¡Sí! ¡Lo logré! Está un poco mareada. Supongo que que te separen la cabeza provoca eso. ¡Estás bien! ¡Oh, estoy muy contenta! ¡Te amo, Barbie! ¡Te amo, Barbie! ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que Barbie se lavó el cabello? ¡Miren cuántas hojas! Tengo una solución para eso. ¿Una rasuradora? ¡Ven aquí! Barbie no quiere tener la cabeza calva, pero oí que es un nuevo estilo. Me pregunto si esto terminará bien. Penélope va en camino a convertirse en peluquera, pero su primera clienta no está satisfecha. Bueno, creo que lo hice muy bien. ¡Mi cabello! Marcadores de colores son mejores que el tinte para el cabello. Penélope puede ser muy creativa y colorida. ¡Perfecto! ¡Quedó increíble! ¡Eso no es un casco de auto de carreras, ¿verdad? ¡Oh, una aguja! ¡Eso va a doler! Le está cosiendo hilo como cabello. Se ve bastante peligroso. La belleza duele después de todo. ¡Luce bonita! Supongo que el dolor valió la pena. ¡Te ves increíble! ¡Ya sé! ¡Tomaré una foto! ¡Miren! ¡Una Barbie edición limitada de Penélope! Es hora de un poco de arte, pero no creo que Barbie haya entendido las indicaciones. Oye, eso no es maquillaje. Barbie traviesa. ¡Vamos, voy a limpiarte! ¿Quién creía que Barbie podría ser tan terca? Ese cepillo es gigante para ella. Bueno, por suerte no es para sus dientes. Es para limpiarse la cara. Imaginen ponerse pasta dental por toda la cara. Tal vez ayude a exfoliar la piel. ¡Listo! ¡Mírate! La cara de Barbie está limpia y suave. Pero ¿y el resto de su cuerpo? Necesitas una buena ducha. ¡Ups! Te pondré en la bañera. Para Barbie, esa bañera es un océano enorme. Yo tampoco querría que me sumerjan ahí. Oh, entiendo. ¿Qué puedo hacer? Oh, puedo usar esa botella de detergente. Corta la mitad inferior de la botella. Ya sé lo que harás. Parece una bañera. Y miren, Barbie entra perfectamente. Se siente como flotar en las nubes. Ya es verano. Aunque Barbie no lo sabe. No es raro que sienta calor. Necesita quitarse el suéter. Oh, sumérgela en un recipiente con agua helada. Eso también ayudará. Debería haberse refrescado. Pero, ¿qué trama Penélope? ¡Guau! ¡Qué armario elegante! Aunque no hay conjuntos de verano, ¡qué fastidio! ¿Qué hago? ¿Cómo ayudaría un globo? ¡Haremos manualidades! Penélope está siendo creativa. Usó el globo para confeccionar la parte inferior de una bikini. Y ahora toma uno amarillo brillante para la parte superior. Definitivamente llegó el verano. Este traje de látex es la nueva tendencia. ¿Ven este modelo? Puedo sentir la arena y el mar. Oh, Barbie también quiere gafas de sol. Pero solo tengo este par. Veamos. ¿Un gancho? ¡Sí! Toma un cartón brillante y recorta la forma de las gafas. Usa un pequeño gancho para el marco. ¡Voilá! Es difícil ver a través de ese cartón. Pero al menos sus ojos están protegidos del sol. Saludos a nuestras nuevas gurús de la moda. Estamos en el centro comercial. Espera. ¿Es quién creo que es? Es el muñeco Ken. Barbie está enamorada. Solo miren ese hermoso rostro. ¡Oh, se están haciendo amigos! Pero ellos son muy snobs. ¡Qué groseros! Ahora Barbie se siente insegura. Y pensar que es la chica más bonita del mundo. ¡Pobre Barbie! ¡Debo solucionar esto! ¿Ah? El maquillaje tiene un 50% de descuento. Esa es la mejor oferta que he visto. Es hora de un cambio de imagen. El maquillaje es demasiado grande para usarlo en Barbie. Me pregunto si esto funcionará. Miren, ese lápiz labial es más grande que su cara. ¿Cuánto rubor tienes ahí? Necesitarás un lápiz labial más pequeño. Creo que un lápiz servirá. Corta la punta. Eso ayudará. ¡Qué pequeño! Puedes ponerlo en el tubo de un bolígrafo y colorearlo también. Así está mejor. A Barbie le encanta su nuevo look. ¿Qué pasa? ¡Oh, cielos! ¿Estuvo cavando en la tierra? ¡Esto es inaceptable! Necesitas un nuevo esmalte de uñas. Primero hagámoslo más pequeño. Corta un palillo por la mitad y coloca esmalte. Asegúrate de cubrir la punta correctamente. Ahora es más fácil pintar las uñas de Barbie. ¡Se ven increíbles! Seguro que Ken se enamorará de ti ahora. ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡Lo lograrás, Barbie! Hola, Ken. Mírame. Soy muy bonita. ¡Wow! ¡Acabo de ver a la chica más hermosa del mundo! ¿Huela un poco de amor aflorando por aquí? ¿Ya un beso? Bueno, no los culpo. Fue amor a segunda vista. ¿Qué están mirando? ¡Oh, qué dulce! Está embarazada. Ahora Barbie también quiere estar embarazada. No creo que esté lista para ser mamá. Pero Penélope debe obedecer. ¿Un troll y plastilina? ¡Ajá! ¡Démosle un bebé a Barbie! Usa una envoltura de plástico para cubrir al bebé troll y usa la plastilina para moldear el vientre. Me recuerda un poco a hornear galletas. ¡Felicidades, mami Barbie! ¿Cuándo será la revelación del género? ¡Ups! Yo diría ahora mismo. ¡Mamá Barbie rompió fuente! ¿Qué? ¡Está a punto de dar a luz! Este es un trabajo para la doctora Penélope. Apuesto a que estás empezando a arrepentirte de querer estar embarazada. ¡Quédate quieta! ¡Ya casi sale! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Es un bebé único! ¡Mi bebé! ¡Uf! Eso fue agotador. ¿Qué es eso? Parece un recipiente vacío. ¡Tengo una idea! Coloca un paño pequeño dentro y adhiérelo con pegamento. No olvides cubrirlo con un trozo de cartulina brillante. Ahora usa palitos de helado y velas para las ruedas. Términalo con un poco de pintura. ¡Y... ¡tadá! ¡Una carriola de bebé! ¡Es perfecta! ¿Para qué más sirve una carriola sino para complacer al bebé, verdad? ¡Guau! ¡Cuántos anillos! Para tan pocos dedos. Barbie parece un pobre cachorro. Está celosa de las joyas de Penélope. ¿No hay ninguna para ella? ¡A ver! ¿Qué tal esta pulsera? Ella quería un anillo, no un hula hula. No sé qué regalarte. Espera un segundo. ¡Capito! ¡Tengo una idea! Retira el anillo de plástico de una botella. Corta una parte para hacer un brazalete y agrega gemas brillantes. ¡Qué diadema tan elegante! Barbie se siente como una princesa. ¿Pero qué tal un collar como el de Penélope? ¿Te estás volviendo codiciosa? No te preocupes. Penélope también tiene un truco para eso. ¿Brillos? ¡Ya sé! Dibuja un diamante en un cartón brillante y recórtalo. Agrega algunas gemas. ¡Y voilà! Un collar de diamantes. Lucen muy sofisticadas. Yo también quiero joyas. ¡Uh! ¡Alguien tiene una cita esta noche! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Ken! Pero no tengo un atuendo apropiado. No hay problema. La mejor estilista está justo a tu lado. Veamos qué tenemos aquí. Bienvenidos al increíble armario de Barbie. ¿Tanta ropa elegante y nada es lo suficientemente digno para una cita? ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡No puedo ir a una cita vistiendo esto! Tal vez haya una alternativa. Olvídate de esa ropa elegante. Un calcetín roto lo solucionará. ¿Cómo va a funcionar eso? ¡Ew! Confía en mí, ¿ok? Penélope hará un vestido con ese calcetín. Solo corta la parte superior y listo. Necesita un poco de trabajo. Pero al menos se ve bien en Barbie. ¿Estás preparada para tu cita? ¡Oh, oh, Cenicienta! Perdiste tus tacones. Esta vez no hay un príncipe azul. Depende de Penélope encontrar tacones nuevos. ¡A ver! ¡Ajá! Debo encontrar el otro. ¡Ken ya está llegando! ¡Debes darte prisa! ¡Oh, no! ¿Una pistola de pegamento? ¡Sí! ¡Manos a la obra! Penélope puede crear el otro tacón en poco tiempo. Usa una pistola de pegamento y copia la forma de los tacones. Estará un poco pegajoso, pero no se saldrá. El hada madrina de Cenicienta debería estar tomando nota. Barbie está lista para su cita. ¡Se ve increíble! Aquí viene Ken. ¡Miren qué belleza! Ken no puede apartar los ojos de Barbie. ¿Saben qué? Ya están pensando en casarse. Pero bueno, depende de sus dueñas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Recibí un mensaje! Vienen sus amigas. Suena a fiesta. Aunque la casa luce como si hubiera tenido una, con todo ese lío. Es hora de ordenar y limpiar. Primero arregla las estanterías. Y esa maceta. ¡Dios mío! ¿Por qué hay zapatos y ropa por todas partes? ¿Alguien olvidó lavar la ropa? Barbie está molesta. Ella no tiene un buen sofá para su amiga. ¿Dónde se relajarán? Tal vez yo lo deseché. Pero espera, quizás aquí haya algo que pueda usar. ¡Oh, miren! Una mesa de café. Aunque a Barbie no le gusta. Mejor busca otra cosa. ¿Una esponja? No lo descartes todavía. Podría ser útil. Cúbrela con un paño rosa. Procura asegurarlo con pegamento caliente. Dobla los extremos y dale la vuelta. Luego pégalo en un trozo de espuma de poliestireno. Agrega apoyabrazos a los lados. ¡Y ta-da! Tienes un cómodo sofá. ¡Me encanta! Esto iría bien con un bocadillo. No le des celos a Barbie con eso. Su mesa está vacía. ¡Ya sé! Es hora de otra manualidad. Aplica pegamento en un palillo con un movimiento circular. De esa manera puedes crear figuras de donas. Agrega un poco de pintura para que se vean más reales y, por supuesto, algunos ingredientes más. Un poco de fresa y... ¡Delicioso! Muchos otros sabores también. ¡Qué envidia! ¡Adelante! ¡Bienvenida a mi casa! ¡Es hermosa! Barbie también tiene una visita. Es su nueva mejor amiga. Va a ser una larga noche. ¡Salud! ¡Bienvenida a mi casa! ¡Bienvenida a mi casa! ¡Bienvenida a mi casa!